Bueno, yo una vez un video vi a Ray Barreto diciendo que, bueno, que él decía que él vio ese en Nueva York, la transición entre las bandas grandes, las Big Bang, las charangas también que venían desde Cuba y los grupos pequeños, o sea, no de cámara, sino grupos ya conjuntos, sonora, o sea, combo, etc. ¿Usted que vivió ese Nueva York, quién fue de los primeros agrupaciones que ya dejó el formato Big Bang y entonces arrancaron con la base, conga, tumbadora, bongo, timbal, piano bajo y por ahí, no sé, dos trombones. ¿Quiénes fueron los primeros grupos pequeños en Nueva York que saltaron a esa música ya más bailable o...? Existía Ceteto de la playa. Existía La Plata Cester. Con guitarra. Con guitarra. Y eran seis, no había Big Bang. No había Big Bang. Yo Cuba con su... Yo Cuba con sus setetos. Ni un swing. Sí, no, pero ni un swing, eso de... estamos hablando de los años sesenta, sesenta. Sí, sí, sí. Tú sabes, después viene Willy Colón, Edith Palmieri con los dos trombones, estábamos Rivera. Tú no tenías que tener... Esto es una cosa que yo aprendí, que tú no tienes que tener una Big Bang para tener... Ahí la gente baila con esto, con el ritmo. Así es. Si tú tienes un buen ritmo, baila cualquiera. Así es verdad. Sobre todo con la conga. Cante quien cante, si tú tienes un buen ritmo, se va a bailar. Así es, sí. Entonces, te diría que esos grupos así pequeñitos fueron los que hicieron la transición de los pequeños. Bueno, hablemos de dos músicos importantes, Charlie y Edith Palmieri, los hermanos Palmieri. Ellos fueron... Bueno, Edith vive, hace día vi que parece que se va a retirar, que tiene problemas de salud, pero ellos fueron fundamentales en esta música latina. Correcto, sí. Maestro, ¿usted podría decir que entre Pacheco y Charlie Palmieri fueron, digamos, como no pioneros, sino como impulsores del estilo de la pachanga? ¿Es así? ¿Usted qué sabe de la pachanga, Maestro? ¿Cómo se dio eso en Nueva York? Yo no sé mucho de la pachanga, pero ya la pachanga existía en Cuba. Aragón, ¿cómo se llama? Melodía de 40, Arcaño. Sí. Aquí lo que se le... Cuando llegaron lo que pasó en Cuba, pues ellos modernizaron un poquito, pero era lo mismo. O sea, el tiempo lo echaron mal antes. El cambio no fue tanto, pero ellos modernizaron el sonido. Y los hermanos Palmieri introdujeron trombones, ese sonido como el de Nueva York, ¿cierto? Sí. Para mí yo creo que Joe Cotto, Joe Cotto, Mon Rivera fueron los primeros. Entonces Palmieri grabó con una compañía y impulsaron eso, pero había grupos ya que tenían el trombón. Bueno, antes del movimiento de la salsa, el que llamaron después de los 70, Fanny, etc., que ahorita hablamos, hubo un estilo que le llamaron Bugalú. Usted que vio en Harlem, y nos dijo ahorita que ya había un negro de esos, porque Ricardo Rey decía que él tocaba una nota blues por allá, una séptima menor, y que esos negros, y que sentía ese buggy, no sé qué. Para usted, ¿qué es el Bugalú y cómo se dio eso? Una guajira, un buggy, una guajira. Una guajira. Y se le pone un back beat, y ya. Era una guajira, pero como se vino y se fue. Pero también Piz Rodríguez también la hizo como... Piz Rodríguez, Tony Pavón, Tony Pavón, que fue el que escribió I like, I like that. Y ya, John Cuba, Jimmy Zabatell. ¿Por qué? La influencia del latino, que ya se está educando en las escuelas, en Nueva York, o en los Estados Unidos, está hablando inglés. Que es la influencia de los grupos que hacen el rock and roll. Y le ponen un back beat, y ya está la cosa. Pero ya el boricua, o el latino, estudiado, que iba con pelea, hay que ir a la escuela, ya estaba hablando inglés. No estaba hablando el español como mi abuela, con un acento. Ya sabía hablar sin acento el inglés. Eso se le hizo fácil entrar en esa onda. Y escuchando todos los grupos de jazz, y había una mezcla de todos, porque todos vivíamos juntos en la ciudad, en los Estados Unidos. Se vivía juntos. El negro vivía al lado del boricua, y sabía lo que era. Arroz con habichuelas, y black eye, y chilings, como el boricua. ¿Qué es eso? Bueno, es lo mismo. A mí me dicen soul. Para mí soul es alma, pero la comida. Es lo mismo. Mami, estás comiendo cuchiflitos. Cold bread, hot dogs, chilings. Eso, para mí yo no como, este, cold bread, hot dogs, chilings. Pero yo como, eh, eh, morcilla, como lengua, en el cuchifrito. Todos tenemos el mismo, la cosa que para, para, como, en Colombia es, es soul food. Para lo que es soul food, pero Puerto Rico, soul food, pero es la misma cosa. Pero como estamos viviendo una comunidad todos juntos, pues tenemos una diferencia en el sabor, pero es la misma cosa. Es, ya, ya, mofongo y sopa, y de todo, mofongo y de toda esa cosa. Bueno, muy bien. Ese gastronomía. Bueno, fue, fue, fue que, que, que los, 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 los Luis Ramírez, los Pacheco, los Barreto, los Palmieri, y los Puentes, estudiaron música, y incorporaron, incorporaron lo nuevo con lo de ellos, y ahí tenemos la mezcla de Latin Jazz, de, de todo. O sea, que podríamos decir que en Nueva York se generó un movimiento sonoro, digamos, que, que es lo que hoy llamamos, o sea, que en Nueva York se gestó lo que hoy llamamos la salsa, podríamos decir. No, no, eso es lo que es, eso es lo que es. Yo escribo un número, no, no me acuerdo muy bien la letra, pero estamos hablando de lo que es salsa, una mezcla. Es, 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 salsa es lo que cocinaba mi mamá. Ok. Para que el sabor te, es sabroso. Sí. Pues, eh, eh, ¿cómo que empieza el número? Aquí llegué con los ingredientes Para cocinar la salsa Mambo, cha-cha-cha y guaracha Son Mambo, cha-cha-cha y guaracha Son montuno, guajira y guaguanco Mambo, cha-cha-cha y guaracha Son montuno, pachanga, guajira y guaguanco Estoy mencionando lo que es Lo que hoy en día le dicen salsa Pero eso tenía su nombre Exacto Tú eres percusionista, tú sabes que No te vas a decir toco una salsa Tócame una guaracha, tócame un danzón Tócame un son montuno Tócame un cha-cha-cha, tócame una pachanga Ya tú sabes cómo poder Ejecutar ese ritmo Pero lo sabían los músicos y los directores Pero la gente del común Hoy en día no tiene educación Aquí en Colombia yo voy a tocar Con una orquesta Y la gente nos distingue Que es un mambo de una guaracha Porque ya están Todos le dicen salsa Ya están porque ya es salsa Pero para nosotros los percusionistas Sabemos que es un son montuno O sabemos que es una guajira O sabemos que es un mambo ¿Y quién le puso esa etiqueta? Pacheco y Jerry Masucci Y le dijeron al mundo Yo no sé, pero hay muchos argumentos Jimmy Sabatel Me recuerdo Jimmy Sabatel Argumentando con Isis Sanabria Que tenía el magazine ¿Cómo se llamaba ese magazine? Latin New York Latin New York Y eran hablando de salsa Y ellos dicen que ellos inventaron Que él inventó la palabra salsa Y Jimmy Sabatel le dice Mira, en el 1964 Yo grabé un álbum con Joe Cuba Y yo escribo un número Que se llama Salsa y el B ¿Ok? Eso esa palabra se está usando Porque es una palabra Que tiene sabor Por eso cuando escribo el tema Llegué con los ingredientes Para cocinar la salsa En vez de ponerle El ajo Orégano La sal Esos son los ingredientes Que estamos comprando Para cocinar Esta es la salsa Que hoy en día llamamos salsa Es un nombre que se hizo comercial Y cualquier americano Tú pones Tito Puente Pero tú pones salsa Y la gente lo va a comprar De la época De los son cubanos De los años 30 Ya se hablaba de Ese era el sexteto cubano De Echale salsita Ya se hablaba Ah Echale salsita Nació galileño Nació piñeino Eso es por allá De los 30 Echale salsita ¿Cierto? Se hablaba de eso Echale salsita Dice Ricardo Rey Que en Venezuela El bigotón Fidia Fue quien bautizó eso Por ketchup Entonces Hay muchas teorías Acerca del término salsa Ese se llama salsa tomate ¿Qué? Salsa tomate Pero entonces El ketchup Hay muchas versiones Nadie tiene con certeza Quien es el Digamos el Pionero Por decir así Del término salsa Quien lo acudió Pero si lo impulsó Fue Pacheco Y Mazuchi Con la película salsa ¿Es así? Puede ser Yo no voy a argumentar contigo eso Pero yo digo Que Los ritmos No se llaman salsa Los ritmos tienen su nombre Eso es todo lo que yo quiero decir Sí, así es Los ritmos tienen su nombre Muy bien ¿Qué?